Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Redmi, el modelo en específico es el A2, en este video vamos a quitar el lento, vamos a aprender como hacer nuestro teléfono más rápido, más veloz, para que no se te trabe, no se te congele, tu teléfono sea más optimizado y tenga un mejor rendimiento, este proceso es compatible para muchos modelos, esto no borrará tus cosas, tus archivos, todo se mantiene íntegro. Para aumentar la velocidad de agente vamos a entrar aquí a configuración y vamos a entrar aquí a donde dice acerca del teléfono, nos desplazamos hasta la parte final y vamos a tocar en repetidas veces sobre la opción número de compilación hasta activar el modo desarrollador. Si al momento sale tocando aquí y te pide una contraseña, le vas a poner el código o contraseña de bloqueo de tu pantalla. Este proceso te va a funcionar para muchos modelos, hasta para otras marcas, simplemente te va a guiar. Nos desplazamos, entramos a sistema, ahora entramos a opciones para desarrolladores, aquí nos desplazamos gente con mucho cuidado, no le vayas a mover a más cosas que no se indiquen, le damos aquí en tamaños de woofer, aquí siempre selecciona la máxima potencia que te marque en este listado. A mí solamente 1M, por cierto es poco, pero hay teléfonos que hasta 16 o 8M, entonces tú selecciona la máxima. Nos desplazamos, nos desplazamos, vamos a ubicar 3 escalas gente, aquí están, míralas, entramos a cada una de ellas, le damos en animación desactivada. Son 3 y las 3 hay que apagarles la animación, hay que desactivarlas. Nos desplazamos, donde dice desactivar superposiciones de HW, activamos esta opción. Aquí gente, nos vamos a desplazar, y es todo lo que vamos a hacer ya. Vamos a regresarnos, hasta el inicio, aquí vamos a esperar unos segundos para que el teléfono agarre la configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal. Listo gente, después de unos segunditos de espera, ahora sí comienza a darle uso a tu teléfono. Comienza a jugar videojuegos, a ver películas, ver videos, haz lo que tú quieras hacer en tu teléfono. Lo vas a sentir más rápido, más fluido y que ya no se te traba como antes. Esto sirve para quitarle el lagamiento, que es un congelamiento así como muy lento, como que todo se te traba. Esto gente, para eso sirve. Bueno gente, eso prácticamente sería todo. Si con esos cambios tu teléfono no tiene la velocidad que tú esperabas, házmelo en los comentarios y con gusto te comparto otro método. Tengo otro método, pero ahí tenemos que instalar aplicaciones. Te lo puedo compartir, también es bueno, pero de algo rápido o fácil es con esto gente. Y de que mejora la velocidad, la mejora. Bueno gente, prácticamente sería todo. Si te fue de utilizar el video tutorial, no olvides suscribirte al canal. Pero también antes de terminar el video, ahora te quiero explicar cómo volverlo, cómo regresarlo a la velocidad normal. Por si en un futuro lo quieres hacer por X motivo. Entra en el engrane, vete a sistema, opciones de desarrolladores, para revertir cambios gente, solamente para este interruptor. Yo te recomiendo así dejarlo. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. Gracias.